Hola a todos, bienvenidos a Miri Travel viaja conmigo y hoy estoy grabándoles desde Noruega. Quiero comentarles cómo estamos pasando estos días en Noruega con este caos que se ha formado en el mundo entero. Ya estoy casi lista, antes de salir de casa me llevo esta bolsa para cuidar el medio ambiente, no es desechable, no hace mucho frío, hace fresquito y voy a aprovechar también para tirar la basura. Aquí en Noruega se sortea el plástico, cartón, todo, todo lo sorteamos, todo. Hay un contenedor de basura para cada cosa, un cesto de basura para sortear. Yo creo que no voy a pasar frío porque voy a estar en el coche y sería bajarme, entrar al lugar donde voy a estar y salir. Acompáñame. Este es el pueblo más cercano de mi casa. Este es el supermercado que vamos a entrar, que se llama... En todos los lugares que estén abiertos y que podemos visitar tenemos toda la información de cómo evitar esto que está pasando en el mundo entero. Vamos a entrar. Aquí tenemos desinfestante de manos. Lo que yo vengo a comprar es pan y pan tenemos. De momento tengo plan de visitar dos supermercados que están uno cerca del otro. Y en cada uno hago diferente la compra. Ya vieron, ya aquí en Noruega está todo calmado, todos los supermercados están llenos. Vamos a visitar el siguiente, porque ya vieron, este primer supermercado viene de todo. Está surtido y solamente habíamos tres personas y los trabajadores, no había más nadie. Así que está todo, toda la gente está recogida en su casa, están cumpliendo con las normas que se han establecido. Ahora voy al segundo supermercado que se llama Rema Tussen, Rema 1000. Y vamos a ver qué tal está, yo creo que está como los demás. Rema Tussen, Rema 1000. 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 Una situación superdifícil la que estamos viviendo, el mundo entero. Y es muy difícil que no te puedas contagiar, por eso quédate en casa. Y si son varios en la familia, que solo baje uno a hacer la compra, porque es complicado. Con guante o sin guante, es complicado. Yo me he quitado ya todas mis prendas, no llevo ninguna, porque aquí en los anillitos se nos mete la bacteria. Y aquí, aunque te lave las manos, la bacteria la tienes aquí. Para el supermercado, Rema Tussen, ya todo lo han repuesto. Está lleno, tiene de todo, así que no debemos de tener miedo aquí en Noruega. Como dijeron, hay comida para todos. Eso dijo la ministra. Vamos a pasar por el pueblo a ver si está abierto el centro comercial. Si hay, qué es lo que está abierto. Aquí la farmacia está abierta. El correo está abierto. No voy a visitar el otro supermercado que se llama Kiwi, porque sé que va a estar también completo. Esto fue cuando dieron la alarma los dos primeros días que la gente cargaron con las cosas, que acabaron. Pero ahora no hay necesidad ninguna. Ya todo el mundo está en su casa, todos tienen comida. Y entonces vendrán algunos de la familia, de poquito a poquito, a reponer la comida en casa. Esta cafetería está abierta. Centro comercial. Aquí hay movimiento de gente. Este es el centro del pueblo de Bequestúa. Las cafeterías están abiertas. El centro comercial también, así que está todo abierto. Ya estoy en casita y ahora les voy a enseñar la compra que hice. He comprado tulipanes. Tenemos plátano macho. Compré solamente dos, que no me puede faltar. Siempre que visito el primer mercado donde estuve, siempre voy en busca de los plátanos. Compré para hacer gelatina de limón. Como está la familia en casa, pues no viene mal unos dulcecitos. A mi hijo le encanta la pizza y le compré una reserva cuando estoy trabajando. Y no me da tiempo, pues es el que se la prepare. Entonces esos son los productos que he comprado. Noruega es un país bastante caro. Toda la comida es muy cara y todo es súper caro. El nivel de vida, pues normal, es muy alto. En un supermercado pagué más o menos unos 40 dólares. Y en el segundo fueron unos 30 dólares. Así que barato no es y no he comprado muchas cosas. Y así han quedado mis tulipanes. Estoy en el centro comercial y está vacío. No hay nadie. Algunas decoraciones para Semana Santa. Miren cuánta gente tomando al sol. ¿Esto es cuarentena o qué cosa es esto? Hemos parado en un restaurante indio. Estaba abierto. No te puedes sentar, pero puedes hacer el pedido para llevártelo a tu casa. Entonces hemos comprado comida india que nos encantan los dos. Tengo que ir de nuevo al supermercado. Porque me compré esta baflera y no tengo huevos para estrenarla. En este super cloro para desinfectarte las manos. De vuelta a casita y todo lo que he comprado lo lavo con detergente de fregar. Todo, todo. Y lo que viene en bolsas de nylon o empaquetado, yo se lo quito todo y lo tiro a la basura. Buenos días, otro día en este vlog, día siguiente. Y en este les quiero enseñar que me he preparado un menú para tres días porque estoy trabajando en el turno de noche y no tengo mucho tiempo para estar cocinando. Así que espero que lo disfruten. Y ahora vamos a dar un paseo por el bosque a acompañarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!